Actividades generadas con ChatGPT para Escuela Media. Vamos a ver algunos ejemplos que puedes trabajar con tus estudiantes en el aula. Consigna para Ciencias Biológicas. Imagina que eres un científico que viaja al jardín de tu casa e en caso de no tener jardín debes ubicar una plaza con vegetación y debes catalogar las plantas que tienes. Utiliza ChatGPT para redactar un informe detallado sobre las características y adaptaciones de esta planta, así como su importancia para el ecosistema. Colocar tamaño, la forma y el color de las hojas, flores, tallos y frutos, hábitat, clasificación taxonómica, propiedades y usos. Consigna para Geografía y Sistemas Planetarios. Supongamos que eres un astronauta en una misión espacial y tienes la oportunidad de explorar un planeta desconocido. Utiliza ChatGPT para describir las características físicas del planeta, como su tamaño, composición atmosférica, posibles lunas y cualquier otro aspecto relevante que puedas imaginar. Establece relaciones con planetas conocidos. ¿Piensas que podremos encontrar un planeta así? Arma una presentación y lo cuentas en clase. Consigna para Laboratorio de Química. Supón que estás llevando a cabo un experimento químico en el laboratorio, debes elegir un tema de la unidad 2. Utiliza ChatGPT para redactar un procedimiento detallado paso a paso, incluyendo los materiales necesarios, las medidas de seguridad y las reacciones químicas involucradas. Compara con tu compañeros y compañeras. Luego deberás presentarlo en clase a tus compañeros, compañeras y a la docente. Este vídeo fue generado a partir de texto utilizando Flicky.